Hola amigos y bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y en nuestro segmento de aplicaciones y juegos para teléfonos inteligentes hoy vamos a probar Princess Nail Salon con esta aplicación podemos hacer diseños de uñas podemos cortar las uñas, pintarlas, decorarlas vamos a empezar está disponible para Android y IOS al parecer tiene niveles primero quitamos el maite viejo y 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 me encanta este color y 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 ya está lista esta mano hice un diseño diferente en cada dedo como pueden ver pero también para probar las diferentes opciones que me ofrece esta aplicación y podríamos seguir probando escriben en los comentarios si les gustaría que hiciera una parte número 2 3 4 o las que deseen de esta aplicación para mostrarles el resto de las opciones para que les haya gustado este video como siempre si les gustó no dejen de darle un like y escriban algo lindo en la parte de abajo en la sección de comentarios o en el resto de nuestros videos y si todavía no se han suscrito a juegan conmigo que esperan suscribanse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos hasta la próxima